Hoy, 6 de noviembre, recordamos el nacimiento de Glenn Frey. Nació un 6 de noviembre de 1948. Falleció a la edad de 67 años, un 18 de enero del año 2016. Glenn Frey fue un músico estadounidense, cantante, compositor y actor, uno de los miembros fundadores de la banda The Eagles. Pasó su infancia en Royal Oak, Michigan. Como dijo, yo crecí corriendo en Detroit. Fui a la escuela con los hijos e hijas de trabajadores de la fábrica de automóviles. Glenn se involucró en el deporte, incluyendo un periodo en el equipo de lucha libre. Además de ser un deportista, su mente aguda lo llevó a una clase para jóvenes con talento en escuela. Saliente y enérgico y apuesto, era popular con los muchachos y tenía talento con las chicas. Había tomado clases de piano y estaba aprendiendo de manera autodidacta a tocar la guitarra, inspirado por un concierto de The Beatles. Mientras estaba en escuela secundaria, Dondero High School formó su primera banda llamada The Disciples, que más tarde cambió su nombre a The Subterraneans. Luego pasó a The Mushrooms, que también incluía a estudiantes de la Dondero High School, Doug Edwards en la batería, Doug Gunch y Bill Barnes en las guitarras y Jeff Hodge con el bajo. Frey se mudó a Los Ángeles para seguir a su novia, que era una aspirante a cantante. Su primera grabación profesional como escritor musical fue al frente de Long Brush Penny Weasel, un dúo que formó con J.D. Souther en 1968. Glenn Frey fue sometido a una cirugía intestinal en noviembre del año 2015. El músico falleció un 18 de enero del año 2016 a causa de las complicaciones derivadas de una artritis remautoide, colitis ulcerosa aguda y neumonía.